Ya estamos en línea con Bruno Angulo para tener más detalles de este gran evento, nuevo remate entre martillos. Bruno, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, por suerte. Aquí muy contento de estar contigo junto a la audiencia para invitarle a nuestra feria entre martillos que tenemos esta noche a las 19 horas por Canal Pro. Bruno, quisiéramos tener detalles, las características de estos ejemplares, los lotes. ¿Alguno de ellos tenemos en pantalla mientras te escuchamos? Así mismo. Mira, nosotros estamos teniendo hoy un total de 29 lotes de las diferentes consignatarias. Tenemos muy buena hacienda para todo tipo de productor. Especialmente queremos destacar que tenemos unos lotes de vaquillas marca líquida en la zona de San Pedro, que son básicamente seis lotes para aquellos que están buscando volumen de vaquillas con buenas características genéticas, que están bastante interesantes. También tenemos lotes de mamantes y hembra en la zona de Colonia Douglas, ya presidente. Hay cinco lotes de un mismo establecimiento muy atractivo. De esa manera estamos tratando de buscar y de presentar volumen de diferentes establecimientos ganaderos, pero como se dice, tampoco podemos dejar de obviar de que hay hacienda prácticamente en todas las regiones del país. Tenemos hacienda que viene desde Ñimbucú, también de la zona de Canindeyú, así como tanto Bajo Chaco. Y va a ser una feria bastante interesante donde tanto Perusa, El Rodeo como Codega estamos bastante expectantes al contacto de nuestros clientes, independientemente de aquellas que nosotros vamos llamando a poder ir trabajando en las ofertas y poder contar con el apoyo de los productores en una feria que sin lugar a dudas es una excelente jornada y de muy buenas oportunidades para los productores. Un evento más que interesante por lo que justamente está mencionando y una oportunidad importante también para concretar acuerdo comercial, porque es lo que finalmente se busca beneficio para los productores. Así mismo, así mismo, para aquellos emprendedores que están buscando ir cerrando el año con buena hacienda, la feria de Tremartillo esta noche es el momento ideal para hacerlo, así que le invitamos a que contacten ya con su equipo comercial de cada una de las rematadoras, de manera de poder ir agendando, ir viendo las cuestiones de plazo, ir manejando las carpetas, así vamos a tener una feria exitosa como siempre, gracias a la compañía de todos los productores y también de parte del equipo de Ganon Pro. Bruno, muchísimas gracias, vamos a estar atentos, hoy reiteramos desde las 19 horas un nuevo remate Tremartillo. Muchísimas gracias. A vos, hasta luego.